Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo para una futura serie del canal. Y bueno, este es mi primer vídeo después de la semana que he estado ingreso en el hospital, operado. Muchos preguntáis, ¿cómo estás Edu? Bueno, yo estoy bien, yo estoy bien, tengo que expulsar, me operaron de una infección en el riñón, tengo todavía piedra dentro y la estoy expulsando, de hecho hoy la estoy poco a poco expulsando. No pongo cámara porque estoy echado en la cama y me apetecía mucho grabar estos dos juegos que es Bayonetta y Bayonetta 2 para Nintendo Switch. Voy a hacer dos vídeos, no van a ser muy largos, van a ser la introducción y un poquito más y porque no... a ver, estoy... me cuesta, ¿vale? Me cuesta, me apetece mucho, pero me cuesta. Estas serán series para el canal y bueno, pues iremos jugando al Bayonetta 1 y al 2. Vamos a partida nueva, chi. Muy fácil, auto, fácil, auto y normal. Bueno, yo no soy muy bueno en estos juegos, la verdad que no soy muy bueno, jugaba a Bayonetta 1, jugaba a Bayonetta 2, pero no soy muy bueno, ¿vale? Me cuesta con los combos, pero bueno, voy defendiendo y voy avanzando. Eso también está bien, está bien. A ver, tengo que mirar el sonido porque hay cositas que nos han avisado que... tenemos que tener cuidado con las reclamaciones. Nos han avisado ahí. A ver, empezamos. Un poco, iré recuperando el ritmo. Ahora, pues, hasta que no termine de sacar la piedra, pues... es porque me fatigo fácilmente. ¿Eh? Me voy fatigando. Venga. Vale. Le he puesto voces en japonés y... es que este juego, pues, se tiene... no me gustan las voces. Me gustan las voces en japonés. En inglés, pues, están bien, pero... preciado en japonés. Vale. Hay que ir mirando los tiempos. De los combos y demás. Porque este juego no es solamente machac... te lo puedes pasar machacando botones, pero... Ahí. Esto es la... la intro. ¡Epa! Y a ver... Lo que sí que voy a hacer es bajar un poquito el volumen, que lo escucho muy alto. Ahí. Vale. ¡Titán! Vale. A ver, el juego... El bañoneta 1 tiene su tiempo, ¿eh? Tiene ya... su tiempete. Y... se nota. Pero bueno, el juego tampoco... no ha envejecido nada mal. Se ve bastante bien. La verdad que a mí me gusta como se ve. La verdad que sí. O sea... Para el tiempo que tiene. Que digas... Bueno, pero... Lo que no sé es que... ¿Cuántos años tiene ya? Venga, poco a poquito... Opa. Mmm... Venga, sigamos ahí... Voz. las esquivas en el momento oportuno son muy muy importantes vale ahora me acuerdo lo que me dolía la mano después de jugar a a este juego hay chicos que malito estoy todavía que lo que me queda por favor que no me cueste mucho sacarla sacar la piedra poco a poco que no me cueste mucho a las escenas molaban estaba muy bien kill tror ok 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 vale el prólogo el vestíbulo menú secundario cambiar atuendo es decir, cambiar atuendo para elegir el traje de bayoneta vale vamos a guardar partida ahí y nos vamos a a jugar ¿no? sí vamos a jugar ya a jugar ti, ti, ti ti, ti y que ganas ya del 3 que saldrá para Nintendo Switch flying in the moon hay que tener cuidado con eso me han avisado con esa musiquilla por eso tenemos que todavía tengo que configurar bien el sonido pero bueno para hoy está bien así porque además estoy en la cama uff pero un momentito poquito a poco poquito a poco lo que pasa es que tenía muchas ganas de poder estar jugando, grabando algo y sobre todo tengo muchas ganas de un directo directo pero no vamos a forzar la máquina porque además cada poco tengo que ir al baño ¿no? ¿Qué es esto? 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 Me encanta lo que es la ropa. ¿Qué es esto? 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 Venga, máx. La música está sonando esta es la que me han dicho que hay que tener cuidado con ella pero... pero bueno o sea, incluso Nos han recomendado que la quitaramos entera Yo supongo que si estoy yo hablando y si lo puedo bajito pues no... no debería saltar No debería. Espero que no. A ver si si no no me acuerdo cuando lo subía para la Wii U no me acuerdo exactamente como lo hice hace ya tiempo ya pero bueno a ver si no me da problemas espero que no, espero que no ahí mola ah, esto mola eso es buenísimo o sea, ya venga moverse, ah mira toca la dirección que quieras moverte, toca la pantalla dos veces y seguidas dos toques toca el dedo para esquivar control táctil, atacar toca a un enemigo, toca a un enemigo para atacar automáticamente seguirás atacando mientras vayas esto para esquivar vale bueno, vamos a siguiente este es el tutorial a ver divino combina tenemos aquí mira por ejemplo pam 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 vale y ahora tenemos ahí tenemos distintos combos por ejemplo tenemos este de aquí pam 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 vas vas combinando distintos combos hay muchísimos eh se aprenderselos un poquito y luego va saliendo de forma natural esquivar con el ZR eh espera bien, 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 bien bien vamos otra vez ataque ahí ahí hay que buscar el momento justo para esquivar que más tenemos por aquí tiempo brujo es que vale la última instante para activar el tiempo brujo ah no que no ha dado tiempo venga ahí estamos con tiempo brujo bien ahí vale vale vamos al siguiente eh un momento de esta no tenía nada carajo vamos aquí eh se ha tenido que esquivar ahí tenemos que vale vamos a ir con los halos ahí tiempo brujo vale 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 mira masalitos masalitos por aquí hay que tener cuidado con esa musiquilla pero mucho mucho hay que tener cuidado a ver dispara dispara durante un combo me han te he pulsado el eh si vas haciendo tal por ejemplo haces el combo y disparas ah si no es haces apretado vale que mas a ver climas balísticos gira la que mas activa el vale cuando estas el pulso al power vale una vez activado apunta dispara a la punta vale si jajajaja como mola me encanta vale mira vamos a siguiente no viene mas uu que estaba estaba todo todo feliz vale vale ahí está se me cortó el bateos ahí ahí corte el combo eh no apreté el botón que no era edu es que estoy acostumbrado a otros botones ahí estamos con el castigo venga ahí llorando oh estoy aquí ya estoy vivo vale vamos a por aquí no vamos el salto no sé nos enfrentaremos al bicho este es que hacía muchísimo yo ahora como queda el coche que este mundo no pintáis nada me encanta lo que era muere este es el vale que este es el el grande este es el grande me voy a pagar por usar estos juguetitos ch 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 me sale no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí... Ah, te has... ...ah, pensado ya... No, no ha tardado mucho encargar, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡A قables AWS! ¡That double Tornado! ¡C Champables Также identificaba us�� Sic $10,000喔! ¡Suscríbete! ¡Eto 2,000 privadas, tuscríbete! ¡Hazte necesidad! ¡Oh, I see! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Home color, para esta turística, tendrés, esos 15 días! ¡Suscríbete! Los objetos que hejas con 100% el único atletaring. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que te quedas embobado mirándolo. Y eso que ya... A ver... Ya tiene... Hombre, se notan los años. Vale. Ataque de tortura. Vale, vale, tienes que hacer... Vale, vamos a ver... Vale, uno fuera... Vemos para llenar el barra mágica. ¿Dónde hay? Aquí. Vamos a tratar que la tortura... va, 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 va. ¿Dónde ibas, dónde ibas? Vamos a ver... Eh, no. Ahora es que si te tocan... no lo haces. 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 Ah... Si te tocan no haces el... Vale. Vale. Hay que esquivar antes, hombre. Va a hacer el... El este. Se acabó la caza de brujas. Hay que esquivar antes. ¿Eh? Venga. Ahí. Es muy sencillo. Solo tienes que estar atento a los esquivas y ya está. Lo haces aquí. Cuidado. Venga, por otro. Otro. Venga, 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 ahí. Bien. Vale. Vale. Hay que conseguir tiempo de bruja rápido. Vamos, 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 ahí. Vale, 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 vale. Me falta uno, venga, va ¡Eh! Había esquivado, ¿eh? Ahí está Me encanta este Ahora sí, hombre Ahora sí En fin, oro Ah, tengo que pillarme otra vez la costumbre Cogele el ritmo Lo que me cuesta es con el gatillo No me gusta ahora con el mando pro Sí, lo de las posiciones Ahí, ya, ya El camión A ver Esa chica Sí Es la princesa lella de las brujas Tengo que ir al baño ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí todas las armas, claro que nos las van vendiendo Te tengo una sorpresa Las pistolas estas A ver, hay algunas escenas que telita En fin, ahí, venga, va Y ahora ya tienes el cóctel hecho ¡Tachán! Ya mandame, no me vayas a mis estaciones extrañas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, pero una copa no pasa nada. Ya está, ya me he ido. ¡Te la puta! ¿Y qué es esa? Qué bueno, incluida esa. Bueno, pues nada, ahí está. Plata. Bueno, pues nada, chicos, vamos a darle aquí a Vale. Guardando. Y... Bueno, el Angel Attack. Son aquí los bonos estos. Vamos a hacerlo en un momentito. El juego de conseguir el ataque de la punta de dispara a los de Ángeles Objetivo para acumular puntos de este emocionante juego de puntería. Por cada bala de arcada que le pongas, puedes disparar tres veces por partida. Ganarás puntos de bonificación si disparas a objetivos múltiples o le das más puntos vitales. Si consigues la máxima puntuación de este juego, recibirás una recompensa divina. Ay, que mal se maneja... Ay, que mal se maneja... Que mal se maneja con el... Con el... Con este, con la palanquita. Vale. Cambiar puntos de anlos... No. Cancelar. Chupachuses, verdes, magia púrpura, sangrienta... No tengo. Vamos a... Vamos a darle... Cambiar. Y vamos ya... Me encanta la figurita. Cómo mola. Bueno, pues nada chicos. Vamos antes de darle a... A siguiente. Vamos a dejar aquí este vídeo porque además tengo que... Lo quiero un momentito... Al baño, mira. Estoy enfermito. A ver si tengo suerte. Y lo he hecho ya de una vez. Por favor. Por favor. Por eso chicos, que os quiero que por favor... Seguid viendo a serio. Hoy no he hablado mucho durante el vídeo. Porque bueno, había muchas cenas también. Y porque estoy así en pachuchete en la cama. Está muy bien esto de grabar en la cama, eh. Pues espero que os haya gustado. Y gracias por verme. Adiós.